...engreídos de la verde y la música comienza de esta manera Buenas noches, que todos están las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas de toda la familia Aranda Feliz cumple, y como le cantamos el feliz cumple a ver todo el mundo haciendo palmas Vamos, vamos las palmas, que los cumpla feliz Vamos, que los cumpla feliz Fuerte allá, a ver, que los cumpla, don Aranda Que los cumpla feliz Otra vez, a ver Que los cumpla feliz Vamos, que los cumpla feliz Que los cumpla, que los cumpla Que los cumpla feliz Fuerte los aplausos para el cumpleñero Fuerte los aplausos Acá estamos los engreídos de la verde A la gente que no nos conoce Queremos decirles que hace poquito hicimos un tema Que se llama El Pato Coqueto Y acá vamos a pedir un fuerte aplauso para El Pato Coqueto Aplauso para El Pato Coqueto Que en realidad es una pata con buenos pechugones Bueno, empezamos a bailar A ver si le gusta A ver las palmas de todos Y bueno, le invitamos al señor Papi Aranda Que va a hacer el recitado de Liceo Castillo A ver, que le va a hacer el recitado para su papá Aplausos, aplausos Vamos a las palmas, las palmas A las palmas de Liceo Castillo Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Y bien, para varios buenos pechugones Vamos a las palmas, las palmas, las palmas Y recita, papi, gana, gana, chame, go Y zapateo Vamos a las palmas, zapateo, zapateo La punca y de la noche Se llama Liceo Castillo, es que hermoso Chamané, una razón de la verdad para que se desvanezca. Seguro que es un nombre muy bonito de la región, Andrés de la Carta, caballos. Por eso, Liceo Castillo, por este Chamané, se les quiero recordar, la FUCAI. La FUCAI de la noche, vamos a las palmas, las palmas, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, vamos a las palmas. La FUCAI de la noche, vamos a las palmas. PUNSA, 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 PUNSA. PUNSA,GO מחadito. Palmitas. No se me gusta. Para están salidas. 6,5. Hola, hola. ¡Hola, hola! A ver ahora cómo sale Eso Vamos, vamos, vamos Palma y palma y palma y palma Eso me gusta, eso me gusta Bien bailadito Eso Ahí va Vamos, palma y palma y palma y palma Sí señor Vamos bailando, bailando, bailando Eso Arriba Zapateo, zapateo Eso Y se viene el bebécito Vamos la pata Eso me gusta, me gusta Cuando escucho el gato coro Me acuerdo de la cruz a ingó Don Ernesto Esther Semaya Que allí así se lo llamó En la estancia Santa Teja Que abrigó la tradición Hoy me parga la emoción Al brindar de este homenaje Al correntino paisaje A cual ilustre varón Que llevan el corazón Al bravío paisaje Al bravío paisaje Sapucai y palma y palma y palma Palma y palma y palma Sapucai y esa palma y palma Tiempo el palito Vamos Que bailen a gente de resistencia Chaco Palma, palma, palma A ver el doctor de resistencia Vamos a bailarse Vamos Vamos Eso me gusta Zapateo Zapateo Palmita arriba García Eso me gusta Me gusta Ritmo y alegría Vamos Eso Vamos Vamos Lindo lindo el gato moro Aplausos para Papi Aplausos 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 A ver A ver esos aplausos Fuerte el aplauso Vamos Zapateo Zapateo El Zap Lindo lo estamos A la gente Tiene la elección Vámonos Zapuca De la noche Vamos Vamos Bailando 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 Eso 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 Vamos 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 los bailarines No se me quede No se me quede La familia Aranda Bailando Y el Un designado De papi Oye Lo que ha pasado Lo mismo no fue perdida Era distinta la vida cuando el pueblo llegaba Una buena me esperaba en el costado de la tercera Y ahora Y ahora No se me quede Se me quede Que en la tercera Ojo Galeado Tu hueso Blanqueado Y mi recuerdo Se va Como se fue la pueblera Zapuca Zapuca De la noche Zapuca Amigo Eso Vamos Vamos Zapuca 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 Eso me gusta Eso me gusta Bueno Vamos Bailando 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 Señor Bueno Otra Paraquita Más Otra Paraquita Y zapateo 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 Para Mario Montenegro Sí Señor ¡Suscríbete!